¿Qué tal esas razas? Aquí estamos otra vez con unos tutoriales Quiero mandar saludos para toda la raza por ahí que está dandole like al canal Si te estás escribiendo, te estás dando sus comentarios Y bueno, quiero mandar saludos especiales para mi compa Dula Zavala de Macal en Texas Para el muchacho mono hasta la finiquera Para Gabriel Ortega de Columbus Ohio Y para mi compa Missy J. Carlos Bea Saludos especiales para todos los plebes Y bueno, pues aquí estamos otra vez con unos tutoriales Que puede ser un tutorial de Ariel Camacho de Amarga Derrota La ocasión está en un tono de La Mayor Ya saben, yo se los voy a hacer rápido y después se los voy a hacer despacio Empezamos Bueno, pues aquí está el tutorial El tutorial está sencillo, ya saben, se los voy a hacer en partes Y empezamos, vamos a cerrar un poquito la cámara Empezamos Vamos a hacer la primera parte Aquí como que ahogamos un poquito el sonido Otra vez Esto se va a hacer dos veces Otra vez Otra vez Otra vez Por última vez Vamos con la segunda parte Otra vez Otra vez Lo vamos a hacer por última vez Otra vez Por última vez Por última vez Bueno, por ahí se los voy a hacer despacio todo completo Para que lo chequen Para que lo chequen Bueno, pues el tutorial está bien sencillo Bueno, se los voy a hacer ya a la velocidad normal Para que lo chequen Y bueno, ahí dejen sus comentarios Su like Ya saben que entre más like me den Más me den ganas de subirles videos acá al rato Y bueno, ahorita vamos al tiro Vamos a hacerlo bien rápido el tutorial Bueno, pues esto es este tutorial Espero les sirva de mucho Dejen sus comentarios Dejen sus likes Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo tutorial Estamos al tiro Gracias 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 Gracias